Nena, no me hagas perder el tiempo y abrázame por favor Mira, que cuando estoy a tu lado quisiera entrar en calor Cada vez que yo te veo parada en cualquier lugar Mi cuerpo se me estremece y yo me pongo a pensar Y digo así, nena linda, ya tú lo ves Que conmigo sí se vacila, ya tú lo ves De la sala hasta la cocina, ya tú lo ves Que conmigo sí se vacila, ya tú lo ves De la sala hasta la cocina Cuidado, que esa nena tiene bala Cuidado, que te quema Cuidado, que esa nena tiene bala Cuidado, que te quema Cuidado, que esa nena tiene bala Cuidado, que te quema Cuidado, que esa nena tiene bala Cuidado, que se quema Música Suena el timbal, timbalero Si no lo suena me muero Música Suena el timbal, timbalero Si no lo suena me muero Música Suena el timbal, timbalero Si no lo suena me muero Música Suena el timbal, timbalero, si no lo suena me muero 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 Vamos a ver dónde está Teresa Pero que ven a gozar con el Edén que tiene Teresa Vamos a ver dónde está Teresa Teresa te estoy llamando Teresa, tú no respondes Vamos a ver dónde está Teresa Y te quiero preguntar, oye, por qué tú a mí te me escondes Vamos a ver dónde está Teresa Teresa, tú eres la negra que me rompe la cabeza Vamos a ver dónde está Teresa Vamos a ver dónde está Teresa Teresa, tú eres la negra que me rompe la cabeza Teresa, tú eres la negra que me rompe la cabeza